Delante del Congreso de los Diputados, allí se ha celebrado la rueda de prensa informativa de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y del Movimiento 15M. La nueva propuesta de estos colectivos es que los diputados vean cuál es la verdadera situación de los afectados por desahucios. Con esta invitación iniciamos una nueva campaña de información con la que queremos que los diputados conozcan de primera mano las tres medidas que propone la PAC. Suponen la diferencia entre tener una segunda oportunidad y estar condenado a pagar una deuda de por vida, entre no tener dónde vivir y acceder al derecho constitucional a una vivienda. Una campaña que parece que ha comenzado a funcionar. Algunos partidos ya han respondido favorablemente. El mismo día de arrancar esta campaña ya obtuvo un éxito importante. CIU y Coalición Canaria anunciaron que no presentarían enmiendas al texto de la ILB. Sin embargo, muchos diputados de otros grupos no han respondido a la invitación de conocer la realidad a pie de calle. A partir de la semana que viene serán los afectados quienes se acerquen a los diputados a explicarles las razones para pulsar el botón verde y apoyar la ILP. Estas acciones tendrán un carácter puramente informativo y serán siempre completamente pacíficas. La PAC y el 15M planean continuar con esta táctica para que los diputados apoyen la iniciativa popular a favor de la dación en pago retroactiva, la moratoria de las ejecuciones y la creación de un parque público de vivienda en alquiler social.